Style and Detention by Spader Mechster Hay una luz que ilumina mi camino al andar Ilumina mis pisadas, se dedica a aconsejarme Voy con la canoa hacia Sayon Me sigue la mirada del león Por el río de la vida voy Cantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Hola que tal amigos hemos llegado ya A los cerros de Mavicure El que me satisface fuente de mi inspiración Magia dibujada en canción Sigo soñando despierto sueño con liberación Y son las luces que iluminan mi camino al pasar Por más flechas que disparen nunca me noquearán Para lo bueno suyo el bien Para lo bueno suyo el bien Vive Colombia Freestyle viaja por ella Mi señores Por el río de la vida voy Cantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Semilla tras semilla Semilla Por el río de la vida voy Cantando una semilla positiva Por el río de la vida voy Como pueden ver Ya casi llegamos Algo extenuante Algo cansado Quemar calorías Pero nada Atleta Monster Gym papá Ya casi llegamos Vean este espectacular sitio Nos encontramos ahí al fondo Una gran panorámica Hay escaleras Hay cuevas Esto es Freestyle al Natural Muchachos Esto es lo que hay que hacer Vía sana Vía saludable Con Freestyle Colombia Sí El BDS Club En la casa Sí, sí, sí Señores Hemos llegado El primero El primero en llegar Del comando Freestyle Soccer Milenio Gobernación El Inder Guainía Turistas Visitantes Seguidores Como pueden ver El coronado Gracias a Dios El primero en llegar A la cima Demostrando El porqué El freestyle Es saludable Para nuestras vidas Porque la gira Continúa Picarico Huila Sabes que soy Que soy cien por cien Corazón Mi sangre no llena En el calor Uso la poesía Convirtiéndola en canción Por eso hermano Tú ya sabes Ya estamos bajando Quiero también ser el primero Por eso les indico Ya la llegada Que te limpia tu pasado Tú lo sabes bien Que lo que uno siembra Lo cosechará después Por el río de la vida Circulan energías Que tienes que elegir Que tú la debes escoger Cada mañana es el gran día Tu cuerpo se motiva Y tienes que salir A la batalla A vencer Tú solo plantas Una semilla Semilla positiva Y verás Como pronto Empezará a florecer Por el río de la vida Ya casi Ya casi La semilla positiva Por el río de la vida Voy Plantando una semilla positiva Por el río de la vida Voy Tuvimos Primero Bajamos Primero Muchas gracias Buenía Por el río de la vida Voy Plantando una semilla Desactiva Por el río de la vida Voy Hola ¿Qué tal amigos? Esto fue Freestyle Natural Espero les haya gustado No olviden Compartir este video Y muchísimas gracias A todos ustedes Gracias por ver el río de la vida